¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vamos a abrirlas y vamos a ver exactamente qué viene porque se ven que están muy bonitas. Y bueno, este me costó $3.98, $4 dólares, lo cual se me hizo barato porque normalmente me cuestan $3.98 y solamente a veces vienen dos muñecas. En esta ocasión vienen tres. A veces ponen tres, a veces ponen dos y en ocasiones ponen solamente una por como $3 dólares y luego a veces las ponen en $6 dólares. Ya no sé, ya la verdad ya no sé. En esta ocasión me costaron $3.98, $2 dólares por tres muñecas. Entonces me pareció muy, muy bien. Y bueno, la primera que viene es esta que viene siendo, si no me equivoco, es Nicki. Pero vean, está súper dañada de su cara. Su cabello está súper cortado. Pero bueno, no importa. Realmente no la compré por ella porque ella, pues sí, la vi que venían esas de dañada. Trae como un traje de baño moldeado, vean. Este, así. Y pues trae este vestido. Que el vestido está rescatable. Entonces, bueno, por lo menos el vestido se lo podemos quitar y se puede rescatar. Porque el sexo del vestido está bonito, vean eso. El vestido está lindo. Este, aunque ella, pues sí. La verdad es que tiene su cabello súper, súper maltratado. Ella es del 2001. Vean, tiene mucho daño y así. Pero bueno, vamos a poner a Nicki por acá porque, les digo, realmente las compré por estas. Vean ella, qué bonita está. De estas ya tengo muchas. Ya tengo muchas, pero se me hizo muy bonita. Trae la nariz toda manchada. A ver, vamos a quitarla. Ahí está, sí, sí se la quito. Es nada más como tiernita. Pero vean, trae esta blusita así como de tirantes. Trae como unos, como líneas y unos como triangulitos. Y me encantó el short. Por eso, más que nada, también la compré porque el short me se me hizo muy bonito. El cabello lo trae bastante cuidado. Ahora he notado que les ponen estos como plastiquitos. Yo creo que para que no se les enrede el cabello. Y puedas verles la cara porque luego, o sea, a veces no se les veía donde se les movía el cabello. Yo creo que por eso empezaron a hacer eso. De ponerle eso. Porque sí he notado que últimamente voy y siempre tienen esas cosas. Este, y trae unos zapatitos. Vean, qué bonito. Y vean, ella tiene las piernas así de que se le doblan. Entonces, pues está muy padre. Ella me gustó mucho. Les digo, ella, vi la bolsa y dije, no, definitivamente me llevo esa bolsita porque sí está muy padre. Me encanta ella y me encanta su ropa. Se le dobla sus piernas, trae los zapatitos. Entonces, bueno. Esa fue un definitivamente me lo llevo. Y esta es la otra que venía. Que esta, vi que traía los lentes. Pero vean, los lentes donde los tenían ahí como que se le doblaron. Ah, no, sí están rescatables. Ok, qué bueno. Sí, sí se la pueden rescatar. Estaban doblados. So, vean. Todavía trae sus lentes originales acá en la cabeza. Trae este vestido. Y vean, trae este plástico que les digo que últimamente les pone siempre ese plástico. Y vean qué bonita la cara de ella también. Está muy bonita. Y ella traía este vestido que me pareció precioso este vestido. Este en cuanto lo vi, vi la muñeca y dije, no. Este definitivamente me llevo esa muñeca porque me encanta el vestido de ella. Me encanta la ropa de ella. Y aunque ya tenga muñecas parecidas, no importa. Están bonitas. Y aparte por cuatro dólares por las tres se me hizo muy bien. Pero sí, ella me encantó su vestido. No sé si este será el vestido original con el que originalmente venía o no. Pero se me hizo muy bonito. Y vean, este trae elástico acá. No trae velcro, pero trae como un elástico. Entonces como que es fácil de sacárselo porque trae como un elástico. Está muy, muy bonita. Me encanta el tipo de tela. Trae como puras hojitas. Eso sí, estas me encantaron. Creo que están bien bonitas. Vean, vean la ropa. Las muñequitas. Entonces, bueno, pues agarré esas dos. Son como muy básicas. Ella se la doblan las piernas. Esta no. Esta tiene las piernas así rectas. Es como así rectas. Ella tiene la mano así que se dobla. Esta la tiene pues todas así derechitas, rectas. Pero están bonitas. Entonces, bueno, pues agarré esas dos. O bueno, en esta bolsita. 3.98 por esas tres muñecas. Pobre Nikki. Está súper dañada. Pero bueno, está bien, Nikki. Está bien, no pasa nada. Y la otra bolsita que encontré fue esta. Y esta me costó 3.98. 4 dólares. Y vean estas muñecas. Están bien bonitas. Estas están geniales. Y bueno, voy a abrirlas para que las vean. Y estas también las encontré en la misma tienda en Texas Trip Store. Acá en Estados Unidos donde yo vivo. Desgraciadamente no vienen con su gorra. Pero no importa. Están bien, bien bonitas. Esta dice Disney Pixar. No sé de qué año será esta muñeca. Si le informo, trataré de dejarlo por aquí. Si no, déjenme saber ustedes. Pero vean. Estas es esas que se le doblan las piernitas. Y me encanta que es la Jessie. Vean qué bonita está. Está súper bonita. Me encanta. Me encantó la ropita que trae. Trae todavía sus zapatitos originales. Sus botitas. Trae barbitas acá. Vean. Este aquí como si trajera como cosido un parche. Esta parte es así como de terciopelo. Está preciosa esta muñeca. Me encantó. Me encantó. En cuanto las vi, dije no. Definitivamente me voy a llevar esas. Están bien bonitas. Y bueno, esta está viendo así como hacia arriba. Vean. Tiene su carita así. Este muy bonita. No sé. Me gustó mucho esta Jessie. Esta no la tenía y me encantó. Y esta es la otra que encontré. Y esta también dice aquí Disney Pixar. Vean. Viene con su cinto. Esta viene con una falda. Me encantó que esta viene diferente. Esta viene con una falda. Aquella pues obviamente viene con su tipo de verol. Esta viene con una falda. Está bien padre. Vean sus zapatos. Viene con su blusa así típica de ella. Con estas así como como ropes. Y luego viene con esto aquí amarrado al cuello. Esta trae su cabello súper largo. Aquella creo que también lo trae largo. Nada más que lo trae levantar el chongo hacia arriba. Esta no traía chongo. Y vean. Le pusieron un plástico de estos. La falda esta es como de terciopelo. Se le dolan las piernas. ¡Sí! ¡Se le dolan las piernas! Está bien bonita. Y son muy diferentes. De hecho. Vean. Los tonos de la piel. Esta es como más como blanquita. Esta como más rosada. Más rosita. Esta tiene las pupilas más grandes que esta. Esta está viéndose arriba. Esta está viéndose enfrente. Esta tiene la nariz como más de punta. Esta la tiene como más chatita. O sea, están bien bonitas las dos. Pero sí son muy diferentes a la una y a la otra. Y son más chaparritas que una Barbie. Vean. Son chaparritas. No son tan altas como una Barbie. Esto también me pareció muy muy padre. Son como del tamaño de una Skipper diría yo. Pero sí son chiquitas. Pero están bien bonitas. Me encantaron estas. Realmente les digo que en cuanto las vi no duden en agarrarlas. Porque se me hicieron que estaban bien 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 bonitas esas muñecas. Pero bueno, esas son las que encontré en esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Si no te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y bueno, básicamente por estas muñecas pagué... ¿Ocho dólares? Sí. Tres noventa y ocho y tres noventa y dos. Son ocho dólares por una, dos, tres, cuatro, cinco muñecas. Lo cual me parece muy bien. Porque una sola es lo que hubiera costado. De hecho, esta que es la más básica de todas es lo que hubiera costado. Y sin embargo, agarré todas estas por ese precio. Me parece que es súper súper bien. Les digo, Jessy, a lo mejor le quedan las gorritas. Porque les digo, ya las encontré sin su gorrita. Bueno, así venían las bolsitas sin su gorrita. Pero aún así, están súper lindas. Aunque no les encuentre en la gorrita, la verdad es que la ropa la tienen súper cuidada. Están súper bonitas. Y pues, estoy súper feliz de haberlas encontrado. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, darle like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos brazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!